crónica de un suicidio anunciado un músico vasco pendenciero y adicto cae hasta buenos aires siguiendo un amor argentina un país come muertos lo termina de hundir en el barro graba un par de discos pero no llega nunca a mostrarse ante el público consigue una soga blanca y va de acá para allá contándole a todo el mundo que la va a usar para colgarse el día del loco el vasco meso vigarrena andaba con una soga blanca larga y hermosa iba de acá para allá en el sopor melancólico del verano porteño y a todo el que le preguntaba para qué llevaba eso él le respondía es la soga con la que me voy a colgar y desafiaba a la gente a que le diera una buena justificación argumentada y con lógica de por qué vivir había nacido en vizcaya país vasco el día del loco de julio de 1951 era un gitano un nómade era un pirata de hecho una cicatriz fiera le surcaba la mejilla a lo joker contaba mil historias sobre esa marca la real un porrazo en la infancia no sorprendía a nadie podría haber sido un personaje de transportín pero su suicidio anunciado lo acercaba más al bestiario de gabriel garcía márquez también el hecho de que como el coronel aureliano buendía excepto las de la imaginación había perdido todas las batallas la cita corresponde a otro pari español poeta y cantante con el que meso había coincidido en su juventud en londres un tal joaquín sabina dijo alguna vez en broma que siempre es una forma infalible de decir la verdad que él le robaba mujeres a sabina pero que joaquín se quedaba con sus versos hay por cierto infinidad de paredes entre la poesía de uno y otro en el reino unido dejó también una supuesta amistad con sid vicius las muelas y un prontuario que le obligó a huir hacia venezuela a donde habían vivido sus padres cuando él era niño fue guerrillero en bolivia padre de dos hijas y músico invitado de chico buarque y milton nacimiento en brasil en el margen oriental del río de la plata hizo migas con hugo y osvaldo faturuso rubén rada beto stragani jaime ross y siguió cayendo hasta terminar en buenos aires por un amor a mediados de los 80 con su humor ácido intentó hacer reír a los porteños tristes de tango siguió construyendo su mito y haciendo de sí mismo su mejor obra mientras probaba suerte con la música se cruzó con la negra poli y sky bellinson y con luca prodan con el que tiene no pocos paralelismos desde la cultura la poliglotía y la irreverencia y las adicciones grabó su primer disco viaje de ida dedicado a los militantes vascos joaquín y espe y a las abuelas y madres de plaza de mayo en la tapa se mostraba con una máscara antigas tipo de ternauta bajando un mensaje de sociedad post apocalíptica pero cuando tenía que salir a ganarse la calle se hundió aún más en el lodo de buenos aires fue uno de esos tipos que no pueden convivir con el éxito o siquiera con la idea de éxito el material no llegó a presentarse en vivo empezó a grabar una segunda placa avión pero un disco implica cumplir las exigencias de mucha gente y él desde bolivia sólo quería pelear sus propias guerras eran contra todo el mundo había dicho que argentina un país come muertos no se lo iba a devorar como a luca y miguel abuelo pero ahí iba entre fines de 1992 y principios de 1993 deambulando por las calles con una soga blanca y anunciando que se iba a colgar sabina canta que esta vez no iba de farol y lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró para que hubiera flores en su entierro flores en su entierro se llama la primera versión del tributo que compuso sabina al enterarse de la muerte de mezzo se editó con la voz de fito paez y algunos ajustes en la poesía como para volverla más argenta y terminar de homenajear la trayectoria del vasco ese salto por encima del atlántico de españa a la argentina de joaquín que con posterioridad volvió a grabar ese tema bajo el nombre flores en la tumba de un vasquito no vale la pena agregar mucho más si escribiera en inglés habría primereado en el novel a volk dylan avión el segundo disco de vigarrena vio la luz de forma póstuma la compañía no aceptó la idea de etapa original sus genitales interpretando a un narigón con flequillo y lentes y en su lugar puso un árbol con una flor cursi sobre la que cae un rayo de luz no vendió nada su cara no llegó a todas las remeras sus canciones nunca fueron conocidas por él sino por músicos como juan carlos baglietto que rescataron sus versos como los de en este barrio en el que trazo una hermosa antología de amigos de ladrones de bancos de piratas de revolución de hembras rock and roll porro dólar ahí dice quien se quedó critica el que se fue y todo el mundo sabe lo que pasa no sé si yo me quedo o si miré ya me cansé de mi barrio y mi casa se lo cantó y contó a todo el mundo eligió un palo borracho en los bosques de palermo y se colgó de su soga blanca el 22 de enero de 1993 no se sabe si alguien pudo darle una buena justificación argumentada y con lógica de por qué vivir pero él era un vasco duro y no faltaba a su palabra menos a su promesa nací el día del loco y me voy a morir el día del loco y